Caterina Iberni, buenas noches. Muchísimas gracias. Les contamos a males televidentes que el personero municipal ha hecho una síntesis de lo que ha sido la jornada del paro cívico nacional del día de ayer. Ha dicho que su ministerio, su autoridad ejerció un papel de vigilancia y de diálogo con los marchantes. Escuchemos, apreciemos las ideas principales del señor personero. En la marcha del paro cívico nacional del 28 de abril, el personero de San Gil actuó como un vigilante y garante de los derechos humanos. Así lo expresó a la prensa local. El funcionario, a manera de conclusión y balance, dijo que los resultados de la marcha fueron satisfactorios, pese a unos hechos aislados. En mi forma de ver, la percepción de la personería, que a pesar de la situación que hubo, pues se libró de manera satisfactoria. Hoy en día no tenemos ningún hecho que lamentar respecto de situaciones en las personas e incluso en los bienes. De manera que pudiéramos decir que por parte de la policía y por parte de las autoridades, se logró sacar adelante este impase que se presentó con el bloqueo de la vía nacional. Se buscaron alternativas, desafortunadamente las personas no accedieron a las alternativas que se les dieron. Y entonces hubo que esperar hasta que ellos se retiraron de esta actividad. También el profesional del derecho y como vocero del Ministerio Público, dijo que a su debido momento se le dio un manejo de diálogo, pese a la crítica situación que se presentó, aclarando que hubo diálogo con los organizadores de la protesta, quienes en su momento se alejaron del lugar en la calle 15 con avenida Santander. Desafortunadamente en el sector del puente Monchuelo, pues habían hallado otras personas que no estaban, según me lo manifestaron los organizadores de la marcha, que no estaban dentro de esta actividad y que fueron ellos quienes obstaculizaron el tránsito en esta vía. En ese momento, estas personas, hablo de los organizadores de la marcha, me manifestaron que se retiraban de la... y que terminaba el ejercicio de ellos como lo manifesté el día de ayer. Pero allí continuaron otras personas que no pudiéramos decir que habían un líder respecto para hablar con ellos, porque lo hacían de manera individual. Más sin embargo, este servidor estuvo pendiente y se dialogó con algunos de ellos para que las cosas no pasaran a mayores y que se transfusiera allí pues de manera, digamoslo, pacífica, sin necesidad de que hubiesen agresiones de ninguna de las partes. Claro, se presentan algunos hechos como algunos conatos, pero solamente terminaron ahí. No vi por parte de la personería todo el tiempo que estuve ahí, que fue hasta bien tarde, pudiéramos decir, agresiones por parte de las autoridades de la policía. Respecto al uso de gases lacrimógenos por parte de la policía, el personero manifiesta que... Una vez que se pudo buscar la alternativa del tránsito por la carrera 11 para que también se le pudiera dar vía a los vehículos, sobre todo aquellos de carga pesada que venían con transporte y algunos con alimentos perecederos, pues los manifestantes entonces quisieron bloquear el tránsito y así lo hicieron al sector de la vía en la isla, que, entre otras cosas, quiero aclarar que este sector pertenece a la jurisdicción de Pinchote. En horas de la mañana de este 29 de abril, en la alcaldía, se llevó a cabo una reunión del llamado Comando Unificado, donde se hizo un repaso de esta situación, reunión donde estuvieron presentes los alcaldes de Barichara, San Gil, Secretaría de Gobierno de San Gil, voceros de la Policía Nacional y las organizaciones sociales, defensa civil, personería y tránsito local. Caterina Iberni, eso ha sido todo por el momento en relación con las conclusiones que ha sacado el señor personero de San Gil en torno a la jornada del paro cívico nacional del pasado 28 de abril. Ha manifestado además que estará presto a continuar este tipo de trabajos para las próximas manifestaciones que organizan los grupos sociales. Informativo Tele San Gil. Unimos la región.